Hola, buenos días a todos y a platicar con nosotros un poco de este concierto que vamos a hacer aquí en el próximo viernes y que llamamos Bien Fuego y ya lo saben muchos, se trata de hacer una celebración de los dos primeros físicos de La Habana que son el Fuego de la Noche, que apareció en 2006 y el Pestad, que apareció en el mes, pues el Fuego de la Noche, que justamente está cumpliendo 20 años, ahora deberás haber aparecido y estamos elaborando justamente de eso, que ambos se construyen ya con fechas y pues queremos compartir esta música con el Fuego de la Noche, que es un concepto que hemos llamado Línea del Pueblo Bueno, aquí estamos, si no están haciendo las preguntas, si no tenemos esta breve descripción de lo que va a ser el concierto, pues ¿Cómo vamos a estar? Pues yo creo que la música rock se mantiene viva hasta el día de hoy, gracias a eso se mezcla fácilmente con otros géneros, con otras latitudes, ¿no? y que adopta un sabor particular de la región en la que se hace, ¿no? rock mexicano suena rock mexicano, rock argentino suena rock argentino, etcétera, etcétera y te digo, creo que se ha mantenido viva justamente porque no es una música tan purista como pueden ser otros géneros que de repente le cambias un acento y ya es otra cosa, nuestro ritmo ya no se considera, no sé, al son o algún tipo de son específico, bueno, sí entonces, a eso me refería yo, y creo que la música de la barraca sí tiene mucho compromiso, nos metemos con muchos géneros diferentes y con muchas formas de hacer música y creo que es muy sano y la otra pregunta ya no me acuerdo que era ¿por qué nada más dos discos o cuál es la motivación de celebrar aparte de las dos décadas únicamente dos discos para la canción? pues es el nacimiento de esta banda, creo que ahí nació todo el rollo, ¿no? esos dos primeros discos y eso estamos celebrando que después de tantos años esos discos siguen sonando, siguen bien en la cabeza y el corazón de mucha gente y quisimos, bueno, quiso José Manuel invitar a los que fuimos parte de esa barraca primera que somos Federico Póngulo, Cecilia José, el mismo José Manuel a hacer un experimento de mezclarlos junto con la barraca actual que son los muchachos que tenemos aquí, a los romeros a Ernest y a Adolfo, a Iván en la batería y a Jan Salabosa también un viejo, un viejo amigo, un músico de muchas batallas que hemos hecho juntos desde Caifanes y este... para hacer una mezcla entre las dos animaciones y crear estos dos discos vamos a hacer algunos experimentos de hacer de repente unas rolas con baterío, otras con cuarteto ellos y nosotros y los originales y luego los originales y los nuevos y al final pues todos juntos, muchos músicos a nivel del escenario es un bonito experimento yo creo que, pues, a veces la indiferencia de los medios masivos hacia este tipo de música que desde que se empezó a hacer en el país hace décadas siempre ha estado un poco... a nivel underground en México siempre ha sido una especie de música un sergado no de todo ya afortunadamente porque también hay muchas chicas que gustan este género pero sí, el rock en México es una música un poco... un súper, un poco clandestina que también es parte de su encanto, creo yo en este país específicamente que está dominado por la música pop el rock siempre fue una cosa a la que no... no cualquiera se acerca y que también, repito, durante mucho tiempo estuvo proscrita y aún... a la fecha creo que es... una música que tiene un lugar muy especial un poco... un poco apartada de los... sobre todo de la atención de los medios masivos entonces, bueno, esto repercute en un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo de... un público más alto de mercado, etc. entonces, creo que... ese es el principal obstáculo, por eso... que... hemos... desarrollado también en el país un gusto muy marcado por celebrar a las bandas... exanjeras cualquier banda... novel que sea... o indane que sea... creo que México va a tener... mucho apoyo de los medios y de los promotores y en las bandas mexicanas cuesta trabajo... y si... no... yo creo que con la imaginación más salvaje te puedes... imaginar que va a pasar un tiempo de 20 años y... uno ya está... uno normalmente está preocupado por resolver la cosa en el momento... y... al menos... me consta que... todas nuestras energías... estaban puestas en ellos... no había mucho que pensar en... eh... la posteridad... ya no eran los 20 años... sino 3 años... no sabíamos que tú iba a hablar... más de eso... a mí lo que me... me ha sorprendido... viendo la... a distancia... es que estos dos primeros discos... salieron muy cerca uno del otro... apenas hay una diferencia... ahora yo creo que ninguna bandaria esa... excepto un 2 o 3 años... vamos tomando... entonces empezamos... a sacar discos... fue muy... muy rápido sacar uno del otro... y creo que obedecía un poco... esta cosa que te digo... entonces... no sabemos si vamos a poder hacer... discos dentro de 3 años... hagamos ahorita otro... si es que podemos hacer... entonces... no... no... nuestras vidas... no estaban... en un futuro... en un futuro... en un futuro... tan a grande plazo... sino... empezamos a ver... la inmediatez... de hacer esos discos... de la generación... de la generación... Bueno... la música de la Barreca... luego me dice... cuáles son los temas... cuáles son los temas... del nuevo disco... cuáles son los temas... de tal disco... y la respuesta para mí... es que los temas... siempre han sido los mismos... es decir... las canciones de la Barreca... se tratan... de lo que significa... vivir en este lugar... y en este tiempo... y... cómo se vive... emocionalmente... políticamente... y... incluso... internamente... incluso... cuáles son los misterios... que implican ser... un... mexicano... en este tiempo... en este caso... todas las canciones... tratan de hacer... los diferentes... puntos de vista... eh... algunas... tratan de realidad... política... vistas... desde el punto de vista... personal... es decir... qué se siente... convivir con estas... instituciones... políticas... que... delinean... la vida... desde esas... décadas... desde hace... más de 70 años... eh... Retir... es un intento... de... de... hablar de eso... de... de relatar... cuadros... imágenes... que tienen que ver... con esta... eh... relación... entre los individuos... y las instituciones... eh... lamentablemente... la canción... sigue siendo vigente... porque... por un lado... no quisimos entrar... con cosas... muy específicas... que pudieran pasar... de un modo... es un poco... una cosa... más general... y como la situación... política de México... no ha cambiado... en los últimos 20 años... en realidad... de fondo... de pronto... han cambiado las etiquetas... y los peinados... pero básicamente... sigue siendo la misma... entonces... la canción... creo que... sigue... sigue siendo... válida... esa... y todas las otras... tristemente... ajá... y el diálogo... que hay entre los dos discos... eh... el diálogo... que hay entre los dos discos... creo que es más... eh... hizo... desde mi punto de vista... es un poco más musical... en qué sentido... que... Fuego de la Noche... el primer disco... de La Barranca... es muy... un... caleidoscópico... y apunta... cada un montón de lados... tiene cosas folk... tiene cosas rock pesadas... tiene estos experimentos... es... eh... tiene... algunas... simples baladas... cosas sépticas... y... con Tempestad... quisimos ser un poco más... mmm... articulares... es decir... apuntamos... a un sonido más rock... según nosotros... quisimos... trabajarlo como... como... el cuarteto... que entonces éramos... limitarnos... las participaciones... de los instrumentos... invitados... eh... como los teníamos... en el primer disco... que había incluso... metales... y pianos... y cosas que nosotros... no tocamos... y que habíamos invitado... a otros músicos... a que nos... ayudaran... con estos sonidos... este disco... lo hicimos resolver... como... cuarteto... con un sonido muy rock... y también... con una temática... que... aunque repito... todas las canciones... de la orden... que hablan de esto... que teníamos antes... aquí quisimos... poner una... referencia en un específico... que todas tuvieran que ver... o no todas... pero la mayoría... que tuvieran que ver... con el mar... entonces... es como un... creo que es como una... eh... focalización... de algunas de las cosas... que hicimos en... en mi primera emisión... hacia el orden... que quiero decir... que... es muy difícil... en este... en este país... creo que no nada más... para los músicos... creo que para cualquier... es difícil... como hacer planes... en el año pasado... cualquier empresa... independiente... gente que está poniendo... un restaurante... los documentores... los escritores... o gente que hace películas... porque... es muy difícil... hacer... predicciones... más allá... del sexenio... entonces... eh... ¿a dónde va la barranca? eh... en cuanto a foros... ¿qué va a pasar... con el... con el... en ese sentido... con la banda? es difícil... predecirlo... de hecho... la verdad es que... no pensamos mucho... en medio... quizá quien tendría que contestar... a esa pregunta... es... nuestro manager... por ahí... musicalmente... pues sí... estamos siempre viendo... pasando alante... esa es la razón... de ser de la barranca... en realidad... es hacer música... siempre fue esa... la idea de la rama... hacer música... y... queremos seguir haciendo... lo que estamos... como ya dijo... mencionó... empezando a... trabajar... un disco... bueno... de canciones nuevas... eh... y eso es... lo que nos preocupa... realmente... es donde estamos... y todas nuestras... que... que más podemos hacer... artísticamente... creo que... realmente... sí... nos ayudó mucho... y el reto... para nosotros... es... ya dije también... que los temas... son... más o menos... los mismos... y quizás... un solo tema... pero... el reto... para nosotros... es encontrar... nuevas formas... de decir... eso mismo... y que tengan que ver... con la manera... en que nosotros... vamos cambiando... también... como personas... entonces... siempre... creo que el reto... para los que hacen música... es... cómo... eh... decir las mismas... cosas que quizás... dicho... pero también... con otras palabras... o... desde otro punto de vista... y ese secreto... eh... artístico... se enfrenta a la barranca... como... un grupo... que ya tiene... también... un montón... de ediciones... y de canciones... eh... hacia atrás... Buenos días... aquí estoy... Oliver... de la revista... Weird... me gustaría preguntar... ya que estamos... en el asunto... del tiempo... el túnel... mirando en retrospectiva... me gustaría saber... eh... como creativos... cómo ven ahora... sus almas... es decir... qué lo hubieran quitado... o qué lo hubieran añadido... generalmente... eso sucede... eh... cuando uno hace algo... y pasa el tiempo... la manera de verlo... es distinta... al tiempo... cuando uno lo hizo... bueno... claro... o sea... lo que está hecho... lo que está hecho... no hay que... por qué repetirse... eh... yo creo que el momento... fue muy... muy especial... y... sí... lo tuvimos con nuestras... con nuestras... herramientas... pero... estábamos... ese momento... entonces... pues... yo no me cambiaría nada... fue un momento... muy especial... para... pues... para todos... para ellos... y es lo que es... no sé... a mí me gusta mucho... ese trabajo... y... quizá... ya haya otras... otras formas... de hacer música... treinta años después... pero... en ese momento... era lo que teníamos... y... hicimos... todo... el camino... y... entonces... no veo nada... que se me pueda cambiar... para mí... no sé que... es algo que tengo que... para mezclar... para mezclar... o algo... no sé... quizá... o... para masterizar... o algo... porque eso es... también... más allá de eso... no hay nada... no hay nada... que... es lo que está planeado... y... es... eso... y... creo que... solíamos... a veces... de más... algo que hemos dicho... muchas veces... que hemos sabido... después de... mucho tiempo... de haberlos hecho... es de que... como... nos hicieron... una... cierta... forma de... de este... no sé... inseguridad... queríamos... poner cosas de más... y más... y... seguíamos poniendo... sobreproducíamos... sí... sobreproducíamos un poco... las canciones... con la verdad... que... esa es una... pero... a fin de cuentas... no... o sea... no me molesta... no... yo soy fan... de los discos de la Barranca... sí... realmente... está mal que yo lo diga... pero me gusta mucho... hay veces... quizá... otras canciones... que quedan... muy lentas... son como... lo que... no... 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 yo creo que... bueno... sí... como... la Barranca... para mí... la Barranca... una banda... que no son chavales... el primer disco... el primer disco... y siempre me gustó... entonces... yo crecí también con eso... eh... más allá de... cambiar cosas... yo creo que... no porque... no porque... esté bien o mal... sino tal vez... porque también... todos vamos cambiando... entonces... más allá de que... nosotros... tal vez como... como nuevos integrantes... cambiemos algo... simplemente por eso... yo creo que... todos... cuando estamos en el ensayo... vamos viviendo... las canciones... de manera distinta... entonces... hay pequeños detalles... que también se han cambiado... pero yo creo que... el... de fondo... no sé... la raíz de la canción... sigue siendo igualita... o sea... la verdad es que... incluso... nos... nos clavamos como... en sacar muchos detallitos... que... tal vez como decía Alfonso... en su momento... no podían tocar... por ejemplo... en este tipo de show... se nos da la oportunidad... de... de utilizar muchas cosas... que... tal vez con una formación... original... que tenían... no se podían tocar... ahora sí estamos... como... de tener... todos esos elementos... ahí en vivo... entonces... la verdad que... pues creo que... también es... pues... retomar esas canciones... y... y... y verlas de nuevo... pero... yo creo que... en esencia... no cambia nada... o sea... tú estás... hasta aquí... hasta poder estar... yo... eh... esto que vamos a hacer ahora... de Línea del Fuego... que es... juntar a otros músicos... en una... en una... en una parte del concierto... y tocar estas canciones... eh... realmente... nos... nos permite... tocar estas canciones... como nunca pudimos hacerlo... ya... ya dijo Alfonso... que... a veces nos involucionamos... este... tomiendo cosas de más... sí... así fue... y... naturalmente... nunca podíamos hacer ese unido... porque... éramos un trío... ahora... lo que a mí... eh... más allá de... eh... de... los reencuentros emocionales... y de la nostalgia... etc... que por supuesto existen... en un evento así... lo que a mí me ha... eh... eh... dado más gusto... musicalmente hablando... es que... de pronto hay canciones... que suenan muy panorámicas... muy orquestales... y que... podemos hacer versiones... absolutamente en vivo... con... esta formación... de la... Barranca expandida... y canciones... eh... que nunca pudimos tocar... así... eh... este próximo... viernes... van a... van a sonar realmente... como... como debiéramos sonar siempre... y... que podamos sonar en esta ocasión... es decir... así... porque... hacemos un montón de músicos... así... podemos ensayar las canciones... y nos hicimos un guitarro... más o menos... como nos hicimos de trabajar... y como lo decía... ahorita... pues en la red... este... se intermedía más... hacer... este tipo de arreglos... o... las ideas... tal vez... nos apascaron... en el disco... nos apascamos más... en vivo... entonces... se va dando de una manera natural... creo que lo estamos disfrutando... han ido creciendo... más... hasta las formas... o sea... todavía el día que ensayamos... decíamos... aquí vamos a parar... y Alfonso dijo... no... cómo vamos a parar... entonces... va evolucionando día a día... digo... con esas palabras... se nos ocurra... pero... no sé... pero... creo que hemos disfrutado... no... no ha emocionado todo esto... esa es una parte... como... el show... que se ha ido... esa primera... la otra pregunta... cuál era... cuál era... cuál es la posición... la marmaca... la historia... por favor... Alfonso... no tengo la más hermosa idea... creo que eso no le corresponde... a la banda decirlo... más bien... no sé si a los críticos... o a la misma... a la misma historia... ya... ya veremos dónde nos toca... quedar... somos parte de... lo que hemos hecho... y siguen haciendo... los muchachos... siguen grabando... siguen haciendo cosas nuevas... eh... a veces mexican... a veces no... y yo me siento... me gusta mucho sentirme... todavía... parte de la barranca... aunque no estoy ahí... como miembro oficial... pero... este... pues sí lo siento... como mi casa... y ha sido parte muy importante... de lo que he hecho... musicalmente... de lo que más... orgulloso... me siento... y este... y te digo... pues vamos a ponerlo... que nos ponga la banda misma... a decir... que lugar nos toca... esperemos que... 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 quedemos bien parados... bueno... eh... es... ese disco... que llevamos un rato... trabajando... llevamos un rato... haciendo las canciones... y... reproduciéndolas... y se nos atravesaron... otros... otros proyectos... en el camino... y... por eso... tenemos... que... alargar un poco... en la... la resolución... no... una de esas cosas... que se cruzó... es el concepto... del niño en el fuego... pero... como te digo... llevamos un rato... trabajando... en el disco... eh... la manera... que siempre... he tratado... de que cada disco... tenga... alguna... peculiaridad... que lo distinga... de nosotros... nos... nos planteamos... no hacer dos veces... el mismo disco... cosa que... es imposible... pero... ni siquiera... intentarlo... nunca quisimos hacer... el fuego de la noche... dos... hasta tres... ni mucho menos... así... siempre tratamos... de que... haya un... un movimiento... en alguna dirección... a veces... cuando hacemos un disco... que estamos encargados... hacia... lo eléctrico... intencionalmente... el disco... lo hacemos... más acústico... y luego... quizá... otra vez... más eléctrico... así... nos vamos moviendo... también... cada disco... tratamos de que... refleje los intereses... particulares... de la banda... en ese momento dado... entonces... este disco... que estamos trabajando... bueno... básicamente... de qué se trata... para reflejar el sonido... de esta... formación... actual... con... el mic... adorifón... y piano... en el piano... eh... ese sonido es... creo que... te estamos tratando de reflejarlo... tanto que... hay... una presencia... importante... el piano... en algunas canciones... hay... en los discípulos... de la barranca... y los temas... eh... locales... yo voy a decir... los 55... que están... practicando... son... básicamente... los ritmos... la barranca... siempre ha... cantado... las mismas cosas... pero... entonces... cómo contar... nuevas metáforas... nuevas formas... de decir eso... cómo hacer una canción... de amor... que no saña... todas las canciones... de amor... que ya se han hecho... o... cómo hacer una canción... que hable... de la situación política... sin... decirlo... como ya lo hicimos... y... eso se prepara... nosotros... eso se prepara... nosotros... eso se prepara... lo que vamos a hacer... hay... algunos... vamos a... a... es un concierto... largo... porque vamos a recorrer... estos dos discos... casi en su totalidad... o creen que... en su totalidad... no... faltará... por ahí... también nos interesa... darle una... un arco... dramático... al concierto... que no hace... en todo lugar... entonces... por eso... va a pasar... por... diferentes... etapas... entonces... hay algunos arreglos... que sí... se parecen... a... a los discos... hay otros... que no se parecen... eh... hay otros... que son... expandidos... hay otros... que son... reducidos... en fin... hay un poco de todo... eh... si tratamos... de que... te digo... una... 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 una cierta narrativa... en el concierto... y... no está todo el tiempo... los ocho... arriba... es hasta como... lo olvidamos... entonces... eh... los arreglos... pasan por todos lados... algunos son... muy parecidos al disco... otros... son... una reducción... de lo que hay en los discos... otros... son otra cosa... totalmente... y... algunos... son muy panorámicos... como ya lo decía también... y nos permiten tocar... estas canciones... que tenían... muchos instrumentos... muchas cosas... yo... de alguna manera... sí... creo que... me voy a preguntar... si... la barranca... desde... hace unos años... se ha tratado... de evitar... las cosas... en fin... con este disco... que viene... por supuesto... que nuestra meta... es llegar... a ese fin... y no tenemos... la misma idea... de cuánto... de cuánto... va a costar... esas cosas... dependen... de... no sólo... de nosotros... sino también... de cuánto cuesta hacerlo... de cómo esté el hogar... etcétera... pero ya tienes... unos viniles... ya teníamos tres... ya hay viniles de... del juego de la noche... de eclipse de memoria... de eclipse de memoria... y viene ya... empezó... sí... no... ¿alguno... vas a tener para el día? si... ¿yo quiero presentar? los otros... dos... cuánto cuesta... si... pero que... acá... como los viniles... como bueno... no sabemos... hay que revisarlo... y sí... Sí fue invitado a Cops, lamentablemente no puede asistir, y no, nadie tuvo ese lugar porque creo que es el único violinista que conocemos en México que toca así. Por supuesto, su sonido en algunas de las piezas de Cops era importante, pero ninguno va a estar, entonces buscaremos la manera de entrar de Portugal, algunas cosas las resolveremos con guitarras, otras con el piano mecánico, y le ayudan a muchos de los que nos contó con la resistencia específica de Cops. ¿Qué trato es por favor? ¡Gracias! ¡Gracias!